Buenos días a todos, empezamos temprano, después la gente irá viniendo y voy a leer unas palabras de bienvenida para todos nosotros. Adelante. Bienvenidos, sí, todos, todes, benvinguts. Damos comienzo a estas breves jornadas, otro psicoanálisis, organizadas por Apola Internacional. No son estas las jornadas anuales que esta sociedad científica realiza cada año, dedicadas a compartir las investigaciones y el trabajo de sus socios, sino que son estas unas jornadas que se han producido más o menos espontáneamente a instancias del viaje de Alfredo Eilstein a Europa, a París. Él está aquí con nosotros en primera fila. Bienvenido. Ha venido a París primero para presentar la traducción del libro El origen del sujeto en psicoanálisis, del Big Bang del lenguaje y del discurso. En un viaje que lo hace llegar a Barcelona para acompañarnos en la presentación de Apola Internacional en España y en Europa, en Cataluña en este caso, y a todo aquel que haya querido acercarse. Tanto a la comunidad de psicoanalistas como de otras profesiones, de estudiantes como de lectores o interesados en general en conocer la propuesta de Apola, Apertura para otro lacan en estos territorios. Para quienes hemos conocido a Apola por nuestra necesidad de aclarar conceptos, de salir de ciertas confusiones conceptuales, es toda una oportunidad este hecho de poder dar a conocer el trabajo de esta sociedad de investigadores. Apertura para otro lacan es el producto de años de trabajo, investigación y estudio de un grupo que fue trabajando junto a Alfredo Eilstein y cuya posición de trabajo fue y ha sido desde el inicio no dar nada por hecho y reconsiderar la propuesta de Lacan al investigar y descubrir una teoría distinta a la que suele sostenerse, que compromete a la ciencia y trabaja en interterritorialidad con muchas otras disciplinas y saberes. Apertura se funda en 1993, primero en la ciudad de La Plata, luego en el 95 prosigue en Buenos Aires también y desde 2013 se difunde por internet en vivo. En una asamblea de 2018 se funda como la institución Apertura para otro lacan, Apola. Apola está diseminada por cantidades, sedes y representaciones y por socios y adherentes que participan de esa modalidad de lazo y entrelazamiento. Apola es una sociedad científica, lo que plantea de entrada una particularidad respecto de su funcionamiento y modalidad de trabajo. Toda sociedad científica posee su propio PIC, P-I-C, Programa de Investigación Científica. Y esta sociedad de investigadores, a la que uno se suma normalmente por el descubrimiento de las novedades que plantea para el psicoanálisis, es un habilitador frente al nihilismo ambiente. Un nihilismo que se desprende de múltiples causas. Lacan afirmó que no hay otro del otro, pero no que no hay otro. Todo lo contrario. Sostener eso no es sino seguir los prejuicios sostenidos por nuestra cultura occidental individualista. El inconsciente de Lacan no es individual. La particularidad del sujeto se produce en inmixión de otredad. Lacan hace del inconsciente el discurso del otro. Lo que hace del ser hablante una instancia discursiva no individual, noción necesaria para alojar la particularidad, su dimensión particular. El sujeto habitará como el lenguaje en lugar del otro. Pero la concepción de la particularidad del sujeto fácilmente se confunde con el individualismo, mientras que la subjetividad se produce en el lazo que articula una multiplicidad de individuos. Lacan, como el aún menos conocido sociólogo Norbert Elías, postula que el ser del hombre pertenece más a la relación que al individuo. Propone que en Occidente se supone prejuiciosamente que el individuo es real y la relación solo una suposición ideal. Sorprende el modo particular que tiene Elías de describir ese discurso del otro en que nos hallamos inmersos sin saberlo. En la sociedad de los individuos, Norbert Elías propone, como también Lacan, que el mundo humano está constituido por el entrelazamiento, en significativa coincidencia con lo que es llamado en la actualidad por los físicos el mayor misterio de la física cuántica. La existencia entrelazada de las partículas subatómicas. La cadena radica en la articulación de los eslabones. Algunos de estos conceptos pueden encontrarse desarrollados por Alfredo Eildestein, por ejemplo, en el artículo Lo simbólico de Jacques Lacan o La función del agujero. Eso piensa, es decir, que el saber no es de nadie, sino que algo piensa más allá de los cuerpos biológicos y la coincidencia de los descubrimientos y de los hallazgos en distintas ciencias, disciplinas y lugares lo demuestra. La interrogación y argumentación son fundamentales en un campo teórico y lógico que no acepta saberes dogmáticos. Apola aporta e implica la posibilidad de un psicoanálisis siempre en construcción, pero con orientación y filiación científica, lo que implica la utilización de argumentos claros, explícitos, distintos, racionales y articulados. La condición es que no se trabaja con conceptos o con datos de la realidad ni de la experiencia, sino con sistemas de ideas que surgen y en la elaboración conceptual que constituye nuestro campo de saber. El trabajo articulado de un gran colectivo de socios abocados a la investigación, a la apertura de la pregunta, produjo y sostiene a Apola. Y es importante recordar que ese trabajo compartido es también una respuesta, quizás un mensaje que vuelve en forma invertida al trabajo de muchos años, ordenado, constante, sistemático y sistematizador de Alfredo Eilstein. Propósito constante de sistematizar, de recoger y de devolver el estatuto científico a la producción de Jacques Lacan. No para hacerlo un maestro definitivo, sino para posicionarse de tal manera que permita seguir la estela de esa propuesta que incluye la pregunta por la estructura en juego y darle un estatuto científico, un espíritu científico que acorde al sufrimiento al que responde el psicoanálisis, vinculado precisamente a las condiciones de época, cada vez. Por el trabajo de esta lectura de Lacan se produce este horizonte, novedoso allí donde todo parecía prácticamente dicho. Apola no exige la adhesión sin crítica, pero facilita un método crítico, por el cual no se aprenden respuestas que cierran las preguntas, sino que se participa de la producción del saber, pero además bajo ciertos parámetros que comprometen a las vías de argumentación. El programa de investigación científica establece las bases de una estructura que orienta y permite establecer tanto los ejes de la propia investigación como las relaciones, la estructura relacional de la propia institución, sociedad de investigadores. Creo que esa máquina se mueve y produce un entusiasmo ordenado que es feliz. En tanto, uno no chapotea entre conceptos varios, sino que hay un programa que opera como referencia. En relación a nosotros, las representaciones de Barcelona y de Madrid, de Madrid y Barcelona, ida y vuelta, anada y turnada, desde hace unos meses trabajamos más o menos conjuntamente para promover entre nosotros la modalidad de trabajo de Apola con sus consecuencias en la clínica, y ya no quedar aislados por la distancia geográfica, en este caso de Buenos Aires, y prepararnos para pensar y compartir el estudio y la contrastación de las coordenadas sociales. culturales e históricas de los distintos continentes. Topología online mediante, coincidimos en las representaciones sin compartir directamente el mismo territorio geográfico, puesto que algunos participantes se encuentran en otras ciudades, que no en Madrid o en Barcelona, como puede ser Segovia, Gijón o Zaragoza, o incluso Buenos Aires o Blanes. En Apola hay la posibilidad de asociarse, de participar como socio, o de participar como adherente, también de participar de una representación o de una sede, de participar en diversos y distintos grupos de trabajo. Para conocer esta sociedad, se puede consultar la página Apola online. La revista El Rey está desnudo tiene ya 20 números con artículos magníficos, muy interesantes para el investigador. Y la biblioteca virtual, en la cual hemos trabajado el último año, entre muchos, en la cual aparecen ordenados años de trabajo, seminario, jornadas. Ahora, el 22 de mayo pasado, hace unos días, acabamos de subir a la biblioteca virtual 126 vídeos y 42 textos de Alfredo Aldestine, que se suman a más de 700 vídeos y textos producidos por otros socios de Apola. Bien, vías para conocer este saber articulado y esta comunidad de investigadores. Da la casualidad de que en esta ocasión me toque a mí ser la representante de Apola en Barcelona y me llena de contento la posibilidad de dar apertura a estos encuentros que hemos preparado conjuntamente para participar de nuestro trabajo a la comunidad. Y por acabar, quiero decir, a más a más, unas palabras, unas palabras, unas palabras a la lengua vernacular. En lengua catalana, dar la bienvenida a Alfredo Aldestine y a nuestros compañeros de Apola y a todos vosotros, no solo la bienvenida a Europa y a España, sino también dar la bienvenida a esta tierra catalana donde hoy hacemos estas jornadas. ¡Anda van, llavors! ¡Comencemos entonces! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, buen día a todos y a todas. Comenzamos con la mesa 1, las ponencias de la mesa 1. El tiempo serán unos 20 minutos por ponente y luego al final abriremos un turno de preguntas. Empezará Marcos Boker, psicoanalista, representante de Apola Internacional en Madrid, con la conferencia, con la exposición, las condiciones de época, malestar y respuesta del psicoanálisis. Cuando quieras, Marcos. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, efectivamente mi trabajo, mi propuesta para hoy es, está titulada Condiciones de época, malestar y la respuesta del psicoanálisis. Y no es tanto un trabajo de investigación propiamente dicho, sino que es una presentación introductoria, por lo menos la planteé así, como un marco contextual para lo que iban a ser las jornadas. Comienzo. Hoy en día, ante el malestar actual que se presenta en demandas particulares, encontramos innumerables respuestas ofrecidas desde tradiciones y enfoques diversos. Psicoterapias cognitivas, sistémicas, conductistas, humanistas existenciales, coaching, manuales de autoayuda, terapias bioenergéticas, etc. Más allá de la aparente diversidad, el modelo de comprensión y atención al malestar predominante en Occidente y que subyace en gran parte de estas orientaciones, es el modelo biomédico, el cual reduce los denominados problemas de salud mental o de la vida a enfermedades mentales. Concebidas como alteraciones de procesos cerebrales y el tratamiento propuesto, se limita fundamentalmente a la prescripción farmacológica. Frente a este enfoque dominante, el psicoanálisis se presenta por sus partidarios como una alternativa diferencial. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el psicoanálisis, al igual que los demás grandes enfoques clínicos, no es un campo homogéneo, sino que conviven en él diversas orientaciones clínicas. Dichas respuestas clínicas parten de supuestos y teorías asumidos, explícita o implícitamente. En este contexto, para el programa de investigación científica de Apola, el PIC, el sufrimiento que enfrenta el psicoanálisis, articulado en demandas particulares, está configurado por determinadas condiciones de época. En este trabajo, por una cuestión de tiempo, me limitaré fundamentalmente a dos de esas condiciones de época, el individualismo y la biologización. Intentaré argumentar por qué estas dos tendencias que caracterizan la época actual son causa de malestar y cómo la propuesta de Lacan es una respuesta que se contrapone a estas tendencias de época. Me referiré también a ciertas ideas muy extendidas, sostenidas desde el psicoanálisis, y que en determinados puntos parecen adoptar una posición que favorecería dichos procesos de individualismo y biologización. En el programa de investigación científica de Apola, se establecen las coordenadas de un diagnóstico de época organizado en torno a siete apartados. Individualismo, biologización, sexualización de la identidad, nihilismo, tiempo, espacio y materia. Tomaré fundamentalmente dos de estos apartados del PIC, el individualismo y la biologización. El individualismo como tendencia de época implica la acentuación extrema de la concepción atómica del sujeto, como sostiene el PIC. El sentido común en el que vivimos está estructurado en la concepción del individuo como agente autónomo, cuya naturaleza y autenticidad radica en un interior claramente delimitado de un espacio exterior. Esta idea de individuo, que forma parte de los fundamentos de nuestro mundo, es de acuerdo con un gran número de investigaciones, una concepción particular propia de la modernidad. Charles Taylor, un filósofo conocido por sus investigaciones sobre la modernidad, sostiene, creemos que nuestros pensamientos, ideas y sentimientos están dentro de nosotros, mientras que los objetos del mundo a los que se refieren esos estados mentales están fuera. Para nosotros, los modernos, el inconsciente está dentro, y pensamos acerca de las profundidades de lo no dicho, de lo indecible, de los intensos sentimientos, afinidades y temores incipientes que se disputan en nosotros el control de nuestras vidas como algo interior. Pero por muy firme que parezca esta partición del mundo, por muy sólida que pueda parecer esta localización y anclada en la naturaleza de la gente humano, se trata más bien de un modo de autointerpretación históricamente limitado, un modo que ha venido a ser predominante en el occidente moderno. Fin de cita. La idea de un mundo interior, de libertad personal, autonomía y responsabilidad personal serían dependientes de este proceso de individualización característico de la modernidad. Por otra parte, la biologización es otra tendencia de época que el PIC de Apola propone como causa del malestar. Si se sostiene que la realidad está formada exclusivamente por materia, entendida como un cuerpo tridimensional, y que la identidad, lo que somos, está en nuestro interior, se concluye que ésta no puede ser o no puede estar sino en nuestro cuerpo. Somos nuestro cerebro, sostiene Dick Schwab, un reconocido neurocientífico holandés. El biologismo moderno sostiene que todo lo que hacemos, sentimos y pensamos, sucede en y por nuestro cerebro. Ambas ideas funcionan como creencias implícitas, un supuesto que se presenta como un dato universal, transcultural, transhistórico, que forma parte tanto del sentido común como de las posiciones dominantes de la mayoría de las disciplinas científicas. Estas dos tendencias de época configuran la idea de un individuo con una identidad localizada en un interior corporal, autónomo, reflexivo y responsable. Un creciente número de investigaciones aborda este proceso de individualización y biologización como fuente de malestar subjetivo. Tomaré fundamentalmente dos autores que mantienen ciertos puntos en común con la propuesta de Apola, que no forman parte de Apola ni del movimiento. Me refiero al sociólogo Alan Ehrenberg y al investigador y psicoanalista Pierre-Henri Castel. La idea compartida por ambos autores es que cambios en la estructura social conllevan una configuración nueva del sujeto, distanciándose de aquellas posiciones que sostienen la idea de individuos que entran en conflicto y sufren por cambios en la estructura social. Castel afirma, por ejemplo, no es posible volverse un individuo miembro de una sociedad sin que, por ejemplo, su cuerpo y por lo tanto su cerebro sea totalmente construido en función de las expectativas colectivas, desde la infancia hasta la muerte, siguiendo las nervaduras de este proceso de socialización integral que es también el proceso a través del cual se llega a ser un individuo miembro de la sociedad. Desde esta perspectiva, no tiene sentido plantear el malestar en términos de conflicto entre pulsión y cultura porque los procesos de socialización del individuo excluyen toda separación artificial entre lo biológico y lo social. El individualismo se concibe desde estas perspectivas que están siendo criticadas muchas veces en términos de oposición entre individuo y sociedad. De ahí esta idea frecuente en nuestro medio que asocia el auge del individualismo con el declive de la sociedad, con la desintegración de todo lo que tiene que ver con la vida en común, proceso que sería causado por la desaparición de una sociedad fuerte y estructurada, es decir, de una sociedad verdadera, compuesto de trabajo, familia, escuelas y vínculos auténticos. Esta es la idea que estos autores están criticando. Ehrenberg se refiere a estas ideas como el mito del debilitamiento de la regla social. Su propuesta es que la individualización es un proceso de fuerte estructuración social. Ehrenberg designa a las sociedades contemporáneas con el concepto de autonomía generalizada, a las que distingue de las sociedades disciplinares caracterizadas por Michel Foucault. Partiendo de la idea de que las representaciones colectivas no son limitaciones que vienen de afuera, sino expectativas que nos constituyen y nos afectan de una manera total, sostiene que la autonomía pasó de ser una aspiración a convertirse en una condición con estatus de valor supremo. Este concepto de la autonomía se refiere principalmente a dos cuestiones. La libertad de elección sobre la base de un supuesto autodominio y la capacidad de desenvolverse por sí mismo. La generalización de los valores de autonomía atraviesa el conjunto de la vida social y llega a representar un punto de inflexión crucial en la historia del individualismo. El llamamiento a ser uno mismo evoca una de las actitudes ideales del individuo autónomo. La depresión, característica del sujeto moderno según este autor, se presenta como la cara deficitaria de este ideal de autonomía, bajo la forma de insuficiencia, fatiga, culpa, inutilidad y falta de asertividad personal. De este modo, el fenómeno de la depresión, según este autor, en las sociedades occidentales nos permitiría comprender el proceso de individualización contemporáneo. Por su parte, el otro autor, Castel, propone en el marco del proceso de individualización a las obsesiones y compulsiones como modelo de malestar actual. El ideal social de un individuo autónomo promueve el sentido de interioridad emocional, autocontrol y responsabilidad personal. Las obsesiones se presentan bajo la forma de una adhesión a ciertos ideales, de dominio de sí, de disciplina mental, de interiorización del control, de un fuerte sentido de la responsabilidad de sus actos, promovida desde el ideal de individuo autónomo. Estos autores, con sus diferencias, proponen que el malestar contemporáneo está vinculado a la radicalización de un proceso de individualización y biologización que configura un nuevo ideal de sujeto, individual, interior, corporal, autónomo e hiperresponsable. Desde el PIC de Apola y especialmente desde las investigaciones de Alfredo Eldenstein, en línea con dichos autores, en ciertos puntos, se propone que esas dos tendencias promueven sufrimiento. ¿Por qué el individualismo y el biologismo serían causa de malestar desde la perspectiva del pensamiento lacaniano o desde Lacan? Lacan, con su modelo de neurosis, planteará que el sujeto sufre en su intento de sostener el ser para desconocer su división constitutiva. Es decir, la operación neurótica se apoya y refuerza la idea de individuo contemporáneo. Gabriela Mascheroni, en su trabajo La práctica analítica como contradispositivo, lo plantea del siguiente modo. Este nuevo sujeto, en la particularidad de un parletre, dividido entre saber y verdad, si sufre, sufre porque cree en el ser, al que se identifica con fijeza, velando la falla estructural del campo significante y calculándola toda sobre sí o sobre el semejante. El neurótico, sostiene Lacan, desconoce la falla estructural del otro, sosteniendo el ideal y asumiendola como propia. Es decir, el neurótico hace de la falla estructural una insuficiencia personal. La operación que define la neurosis sólo puede pensarse entonces en el marco de una concepción moderna del sujeto, es decir, como individuo que se percibe a sí mismo con un espacio interior, sede de gestión de amenazas y con una disposición a atribuirse responsabilidad. La neurosis pretende sostener la identidad, el ser, la individualidad asociada al cuerpo, resistiéndose a la división del sujeto. Lacan afirma que no es a su conciencia a lo que el sujeto está condenado, sino a su cuerpo, que se resiste de muchas maneras a realizar la división del sujeto. Una cita en otros escritos, página 224. La dimensión tridimensional del cuerpo con su volumen y peso no es lo real, sino que es lo imaginario mismo que opera como fuente de desconocimiento de la condición de división. Lacan estaba advertido del engaño del sujeto moderno que hace del cuerpo la base del sí mismo cuando dice en el seminario 23 la idea de sí mismo como cuerpo tiene un peso. Es precisamente lo que se llama ego. Alfredo Ehlenstein en su trabajo titulado Diagnosticar el sujeto sostiene que en Occidente la verdadera oposición al nihilismo, al individualismo, a la biologización y a la cosificación de la subjetividad pasa por la práctica psicoanalítica fundada en el concepto lacaniano de sujeto. Fin de cita. Lacan propone un sujeto efecto de significante, insustancial, sin atributos esenciales, no cerrado sobre sí mismo sino articulado a una estructura simbólica que lo determina en tanto saberlo sabido. Lacan asume un programa desde el cual redefine los conceptos fundamentales del psicoanálisis pasando del interno individual al sujeto en inmixión en el otro en tanto estructura constituyente. Por ejemplo, en el seminario 24 clase 1 afirma no veo que se pueda dar un sentido al inconsciente si no es en el de situarlo en el otro portador de los significantes que tira los hilos de lo que se llama imprudentemente el sujeto. Imprudentemente porque ahí se plantea la cuestión de lo que es este sujeto desde que depende entera o tan enteramente del otro. Otras citas más conocidas en este sentido el deseo es el deseo del otro el inconsciente es el discurso del otro o como afirma en el seminario 14 el cuerpo mismo es originalmente este lugar del otro. En Apola trabajamos con la idea de que Lacan asume una posición sistemática opuesta a la de Freud respecto a este proceso de individualización y biologización de Occidente. Freud se apoya y refuerza el individualismo y el biologismo cuando concibe el cuerpo como una entidad orgánica primera sede de las pulsiones que entran en conflicto con las exigencias de la cultura. Mientras que Freud representa el aparato psíquico como un huevo en el interior de un individuo Lacan propone un sujeto como efecto del discurso determinado por él en una relación de inmixión con el otro es decir en una relación de indivisibilidad. Freud explicitando su posición biologicista nunca renunció a la esperanza de que la biología en el futuro pueda verificar o rectificar aquellos descubrimientos realizados por el psicoanálisis y establecer los tratamientos médicos correspondientes. Hay varias citas en ese sentido. La tendencia general de las respuestas en el campo sí continúan una concepción del sujeto individual y sustancial planteando la clínica en términos de distorsiones cognitivas conflictos intracíquicos despliegue de potencialidades interiores gestión emocional o como enfermedades mentales apuntalando las causas del malestar desde esta perspectiva. Esta problemática se extiende también al psicoanálisis nos cuestionamos si determinadas posiciones teóricas muy extendidas pudiesen sin estar advertidos seguir una orientación alineada con el individualismo y el biologicismo moderno. Hildenstein sostiene también que la consideración de la condición singular del sujeto la postulación de una concepción del objeto que lo hace equivalente a un objeto perdido y la creencia en no hay otro no hace más que sostener los prejuicios más difundidos de nuestra cultura y nuestra época. Un planteamiento muy extendido es el que afirma que un debilitamiento del orden simbólico que explicaría la promoción de goces singulares sin límites se propone un sujeto sin otro el goce autista por fuera del otro y una salida del análisis bajo el término singular es decir sin otro en línea con el individualismo moderno el cuerpo es la sustancia viva el goce es una pulsión interior un real que proviene del cuerpo biológico la individualización y biologización aquí no es neurobiológica ni psicológica sino bajo los términos de goce singular por fuera del otro la orientación clínica se basa en la responsabilidad subjetiva individual para llegar a reconocer un goce singular irreductible una marca esencial que nos hace únicos frente a lo cual frente a la cual hay que llegar a un nuevo arreglo la adquisición de un saber hacer con lo que hay sin duda esta muestra puede ser injusta con la diversidad y diferentes matizaciones que podemos encontrar pero creo que es bastante representativa de cierta orientación la más extendida que podemos encontrar hoy en nuestro medio que forma parte de una posición muy consistente frente al problema de la individualización y la biologización moderna en contraposición a lo singular desde otro psicoanálisis se propone el concepto particular que mantiene el caso por caso pero en su articulación con el otro para finalizar termino con otra cita de Eldesteyn en su libro Otro Lacan página 44 donde sostiene el sujeto en su condición particular es el conjunto de las relaciones inclusive las del analista cada caso es el conjunto de las relaciones presentes pasadas y futuras es el conjunto de decires en su articulación lógica debido a que lo particular es el sistema o estructura de lazos de discurso gracias bueno muchas gracias Marcos la siguiente ponente es Carla Fuenzalida psicoanalista en Blanes Girona que va a presentar por qué un psicoanálisis interterritorial bueno si quiere ahora sí estaba apagado gracias bueno lo que haré seré comentar principalmente lo que voy a hacer en esta presentación es comentar principalmente dos conferencias publicadas como textos también de Alfredo Eddenstein para ubicar algunas cuestiones en torno a la problemática de la extraterritorialidad en psicoanálisis la primera es la exposición de cierre de cicloespacio de interterritorialidad de noviembre del 2006 publicada en la revista El Rey Está Desnudo número 10 y la segunda el psicoanálisis y sus relaciones con el avance de las disciplinas vecinas de orientación científica del 2022 trataré de articular mi lectura de estos textos a otras lecturas con el fin de ganar cierta claridad en la exposición de esta problemática bueno para comenzar quisiera situar algunas de las cuestiones que Eddenstein menciona en la exposición Espacio de Interterritorialidad allí señala que uno de los motivos por los cuales Lacan fracasó en su propuesta es precisamente porque sus seguidores continúan sosteniendo la extraterritorialidad del psicoanálisis para establecer este problema recordaré la definición de extraterritorial y extraterritorialidad del diccionario español extraterritorial alude a lo que Estado se considera fuera del territorio de la propia jurisdicción mientras que extraterritorialidad indica que se trata de un derecho o privilegio fundado en una ficción jurídica que considera el domicilio de los agentes diplomáticos buques de guerra etcétera como si estuvieran fuera del territorio donde se encuentran para seguir sometidos a las leyes de su país de origen con estas definiciones Edeste insiste en que más allá de lo interesante de la ficción jurídica en juego la idea de extraterritorialidad indica principalmente estar fuera de donde se está y considera que este planteo junto a sus consecuencias lógicas ha conducido al psicoanálisis propuesto por Lacan al fracaso es decir a resultados contrarios o adversos a los sugeridos por el mismo quisiera agregar también que en el diccionario de la RAE se propone como sinónimo de extraterritorial inmune me parece que si el psicoanálisis como campo disciplina tanto teórica como práctica se pretende extraterritorial y por lo tanto inmune al contexto donde se encuentra sea social geográfico teórico ideológico o bien el psicoanálisis se establecerá como un discurso absoluto dado que no permitirá crítica alguna o bien estará condenado al fracaso tal como el mismo Lacan señaló respecto de sus propuestas contrario a esta deriva sostenemos que los desarrollos más potentes de la teoría de Lacan consideran que el discurso psicoanalítico posee su especificidad sin constituirse como un absoluto y al mismo tiempo habita un campo compartido ¿cuál es este campo compartido? es necesario recordar que como señala Edestein siempre cito siempre que Lacan empleó extraterritorialidad lo hizo en el sentido de extraterritorialidad científica es decir que el territorio donde se constituye el psicoanálisis y donde él se encuentra compartiendo un campo sería el territorio de la ciencia sin embargo en tanto extraterritorial a ella el psicoanálisis se atribuiría el derecho o privilegio de no someterse a sus leyes a las leyes de legitimación de la ciencia es así que Lacan relaciona esta posición extraterritorial de los analistas a un cierto tono de magisterio es decir a una posición superior o superadora respecto del saber de la ciencia ¿cuál es la posición de la ciencia respecto del saber? podemos preguntarnos la posición que tiene la ciencia se caracteriza principalmente por la necesidad de demostrar de manera lógica pública y explícita sus argumentos y de este modo permite la crítica sin embargo como señala Miller cito Lacan denunció que el psicoanálisis se satisfacía en su extraterritorialidad el mismo Lacan condenó a la organización analítica por estar demasiado satisfecha en la posición extraterritorial sin tener que demostrar nada negándose a la prueba científica resistiéndose también a la exposición pública o reclamando el privilegio de ser una experiencia incomunicable fin de la cita esta cita de Miller que Alfredo de Leste utiliza en la presentación que estoy comentando me parece significativo ya que hasta aquí el análisis de Miller y de Edeste coinciden respecto a la posición de Lacan sobre este tema no obstante a continuación Edeste se distancia de Miller quien continúa la cita del siguiente modo dice Miller al principio de su enseñanza encontramos esta crítica de la extraterritorialidad mientras que al final en todo caso más tarde vemos la valoración de lo que ha llamado la extimidad del psicoanálisis fin de cita para Miller habría de este modo una evolución en el pensamiento de Lacan que lo llevaría desde una crítica contundente de la extraterritorialidad científica en psicoanálisis a una valoración de su extimidad bueno sin detenerme aquí en este neologismo que da para muchas consideraciones voy a señalar para faraseando a Edestein que ya no se trataría en este caso solo de extraterritorialismo extraterritorialidad científica sino que el psicoanalista sería éxtimo a toda sociedad es decir que quedaría posicionado por fuera de todo lo que le hace contexto el estado la sociedad la geografía la ideología la religión y la cuestión de la ciencia de este modo quedaría el mismo sometido a sus propias leyes e inmune a todo lo que fuera de él ocurra ahora bien respecto al problema de la extraterritorialidad científica del psicoanálisis en el marco de estas actividades organizadas por Apola Internacional de Barcelona y Madrid quisiera destacar especialmente la relevancia que tiene en nuestro campo sostener un programa de investigación como el que sostiene Apola que siendo explícito y público se oriente científicamente un programa transmisible por la vía de un tipo particular de saber entiendo que el adjetivo de científico genera ciertas controversias y no por casualidad se ha instituido una rama del pensamiento la epistemología dedicada a estudiar esta cuestión reflexionar e intentar establecer qué entendemos por ciencia qué decimos cuando decimos pensamiento o saber científico en última instancia abordar la problemática acerca de la especificidad y sobre todo de la legitimidad de este tipo de saber es por esta dificultad que también en Apola se ha trabajado mucho esta cuestión qué queremos decir cuando como sociedad proponemos un programa de investigación orientado científicamente en el primer seminario internacional que Alfredo Edestein dictó como tal el año 2017 se dedicaron las primeras reuniones a establecer el vínculo entre psicoanálisis y ciencia y entiendo que es un asunto que retomará en una conferencia a realizar esta semana aquí en el colegio de psicólogos ahora bien lo único que quisiera destacar son dos dimensiones de este asunto que se articulan a la propuesta de interterritorialidad en psicoanálisis uno en contra de la idea de alcanzar un saber absoluto y completo proclamado por algunas ideas cientificistas creemos que de lo que se trata cuando apelamos al pensamiento científico o al saber de la ciencia es justamente de evitar aquel tono de magisterio que criticaba Lacan a los analistas de su época aquel tono que es propio del lenguaje del ser y del discurso amo cuyo saber se presenta como absoluto y completo y es que podemos considerar que la maniobra inaugural de aquello que en occidente conocemos como pensamiento científico implica sobre todo como señala Alain Badiou un gesto un gesto desacralizador respecto del saber mítico y religioso que es precisamente aquel saber sostenido como dogma por el discurso amo y el lenguaje del ser entonces propongo pensar que este gesto que Badiou reivindica como aquel gesto platónico desacralizador se orienta en la misma dirección que aquello que Foucault en su texto que es la crítica de 1978 llamará una actitud la actitud de modernidad considero que es en esta misma vía de pensamiento que se inscribe la propuesta de Edelstein cuando en aquel seminario del año 2017 propone una orientación científica para el psicoanálisis leeré unas citas de este seminario dice la orientación que yo les voy a proponer explícita y manifiestamente por primera vez se trata de orientar al psicoanálisis hacerlo desarrollarse reescribirlo hacia la ciencia están un poco cortadas pero disculpen pero se entenderá la idea aquí mismo continúa con una advertencia abro cita primero hay que dejar caer un engaño hay que dejar caer un engaño tremendo en la cuestión de los temas epistémicos y epistemológicos que es el siguiente x es ciencia o x no es ciencia que es una forma tremendamente engañosa el problema que encierra ahí en su alcance filosófico es o no es que son muchísimos inclusive lógicos porque es o no es trabaja con dos resultados posibles y ¿quién nos garantiza que son dos? ¿por qué no podrían ser tres? Quisiera fin de cita quisiera señalar que Foucault en el texto que he mencionado antes establece una advertencia cuya estructura me parece algo similar a la que Edestein elabora aquí y es que aquello que aquí se escribe como un engaño epistémico en la fórmula x es o no es Foucault lo plantea en su texto en términos de chantaje estableciendo que cuando él propone considerar la actitud de modernidad reducir esta actitud a una posición binaria simplista y autoritaria dice él que proponga situarse a favor o en contra de la ilustración que es el tema que Foucault trabaja en ese texto sería tanto una confusión como un chantaje última cita de Edestein respecto a este asunto dice yo les quiero demostrar que falso decir es ciencia o no es ciencia hay que ver el proceso y ver hacia dónde va si va hacia una mística de la experiencia sensible si va hacia la poética o si va hacia convertirse en ciencia queda claro fin de cita queda claro que de lo que se trata entonces es de una orientación en el sentido de dirección pero también de intención y de posición respecto de determinadas relaciones una orientación que no puede ser reducida sin más a un problema de ser o no ser ni de estar a favor o en contra de la ciencia ahora bien ¿qué tiene de particular esta orientación? este es el segundo punto que quería destacar Badiou considera que al menos en la tradición occidental aquello que ha podido interrumpir el régimen de lo sagrado es la posibilidad de una argumentativa laica es decir lógica racional y por lo tanto crítica aquella argumentación posible que no admite validación por experiencia personal alguna ni por la figura del maestro o amo que la denuncia sino que se sostiene en sí misma a partir de ciertas premisas lo cual nos sitúa en otra posición respecto del saber en esta dirección Edeste señala lo siguiente les propongo pensar si el saber moderno admite la estructura maestro alumno y continúa no me posiciono aquí como aquel que sabe sino como aquel que investiga o sea como aquel que no sabe ya que lo que estoy investigando es lo que no sé fin de cita establecido lo anterior me parece que una de las mayores ventajas de situarnos alrededor de un programa de investigación de orientación científica es que mediante la posibilidad siempre renovada del pensamiento lógico y crítico podemos constituir un campo de pensamiento interterritorial para el psicoanálisis que nos permita salir de la oposición dogmatismo relativismo imperante en psicoanálisis se trata de una cuestión muy potente pero delicada puesto que por una parte intentamos desarrollar argumentos no sostenidos en lo dogmático de una autoridad paterna del tipo Lacan dijo o Freud dijo o Edestein dijo imposibles de criticar o contradecir ya sea por la imposibilidad de criticar a quien sostiene el argumento o por la estructura interna del propio argumento que como por ejemplo un argumento sostenido en lo inefable y por lo tanto incomunicable de una experiencia sensible y singular por otro lado se trataría también y al mismo tiempo de no caer en argumentos que nos habiliten a decir cualquier cosa sostenidos en la idea contraria que si no hay un padre que garantice la validez de un argumento todo vale por igual pero sobre todo en sí mismo dado que en esta lógica sería solamente la experiencia personal individual singular única irrepetible e intransmisible la que daría validez a cualquier tipo de argumento y así perderíamos toda posibilidad de elaborar transmitir y mejorar nuestra propuesta en un marco común de trabajo estimamos que estas dos posiciones teóricas tan comunes en psicoanálisis las dogmática y relativista que en ningún caso han de considerarse excluyentes entre ellas impiden evaluar con claridad la pertinencia de nuestros conceptos así como su articulación teórica posible con otros conceptos o ideas ya sean del mismo campo del psicoanálisis o de otras disciplinas afines en definitiva lo que impiden es la crítica y el avance conceptual lo cual en todo caso tendrá consecuencias también en el trabajo clínico en juego para mayor claridad en torno al problema que implica establecer una teoría que no se sostenga de manera dogmática pero que tampoco pierda su especificidad y rigurosidad vendría a considerar una última cuestión que es la diferencia conceptual que Edestin sugiere sostener entre lo singular y lo particular en psicoanálisis según esta diferencia del lado de lo singular quedaría acentuada la falta de lazo aquello que es único y repetible por sí mismo sin otro mientras que del lado de lo particular quedaría circunscripto aquello que es específico pero sólo en la medida en que implica una diferencia articulable respecto de un conjunto por consiguiente entendemos que constituyendo un campo de saber específico el psicoanálisis sólo existe y puede existir articulado a otras disciplinas o saberes afines a tal punto que su particularidad no se establece más que como diferencia específica en determinado contexto o campo de pensamiento compartido en esta dirección y para terminar tendríamos que contemplar que la posibilidad de pensar en un psicoanálisis por venir es decir que esté a la altura del malestar de nuestra época implicará orientar la especificidad propia del psicoanálisis fuera del dominio de lo singular hacia un campo de pensamiento compartido que nos permita si es el caso revisar y articular nuestros conceptos de manera específica y racional a conceptos de otros discursos saberes y prácticas afines como lo son la lógica la topología la antropología la sociología o los estudios coloniales y de género por citar algunos esto con el fin no sólo de elaborar de manera coherente aquellas coordenadas que constituyen el sufrimiento que nos convoca sino que además en vista de la posibilidad de beneficiarnos mutuamente a través de las novedades conceptuales que en cada campo pudieran producirse muchas gracias Carla ahora Miquel Ángel Riera psicoanalista de Barcelona presentará otro LACAM para leer los imprecitos de la clínica ¿se me oye? sí ¿no? bueno primero muchas gracias a todos los asistentes por venir esta mañana aquí y a Alfredo Eldenstein por darnos la oportunidad de hacer estas jornadas como creo que no vamos muy bien de tiempo intentaré ir un poquito más rápido pero bueno después de que mis dos compañeros ya han hablado del psicoanálisis de Apola en relación con su contexto de la modernidad y en relación a las otras disciplinas y cómo entramarse con ellas a mí me gustaría quizá hablar de algo que sería más parecido al psicoanálisis en relación consigo mismo y con otro psicoanálisis intentaré destacar algunas perdón intentaré destacar algunos elementos que a mí me han permitido gracias a Apola poderme relacionar mejor y poder leer mejor no sólo el psicoanálisis de Apola sino otros también así que me permitiréis empezar en un espacio un poquito diferente del que nos convoca también para dirigirme al público que sería más no de América Latina sino de Europa de España etcétera el psicoanálista norteamericano Christopher Bolas en un artículo de 2015 afirma que toda teoría psicoanalítica es una especie de fenómeno lo que él llama fenómeno metasensual con fenómeno metasensual se refiere a que los conceptos de esa teoría serían la condición de posibilidad por decirlo así que habilitarían ciertas percepciones y que permitirían crear ciertas experiencias en realidad es una idea bastante sencilla fácilmente podemos pensar que muchos conceptos de Freud permitieron abordar y ver los síntomas de un modo particular e inédito en ese momento o lo mismo la idea de Lacan del sujeto como algo completamente opuesto al individuo permite escuchar los dichos del paciente de un modo también inédito en realidad en realidad este enfoque es bastante banal en la mayoría de disciplinas tanto en ciencias sociales como en ciencias naturales estoy convencido que muchos investigadores estarían de acuerdo con la hipótesis de Christopher Bolas sin embargo la observación merece ser destacada por haberse producido precisamente en el campo del psicoanálisis la importancia de esta observación de Bolas reside sobre todo en el hecho de que nos pone en tantos psicoanalistas un conjunto de trabajos y un conjunto de propuestas de modos de trabajar estas propuestas de modos de trabajar para Christopher Bolas y en esta línea que digo tendrían que ver con ampliar nuestro campo de percepciones posibles en la clínica y en aumentar nuestra capacidad creativa y de poder crear cosas clínicamente hablando a mi parecer la propuesta de Apola y la propuesta de Alfredo Edelstein está en íntima consonancia con esta idea de Christopher Bolas como muchos sabréis aquí en Apola consideramos que los conceptos no son una deducción del mundo o lo que sería en nuestro caso no se derivan los conceptos de la clínica sino al revés los conceptos la creación conceptual es la que permite elaborar ciertos fenómenos y elaborar ciertas diferencias en el mundo ciertas diferencias en la clínica es por ello que no las grandes emergencias las grandes novedades clínicas no vienen dadas por una acumulación de experiencias sino por el entramado y la propuesta de conceptos que entramados con los otros permiten la emergencia de ciertas novedades clínicas decía que destacar la importancia de esta observación de bolas y como tiene que ver con el proyecto de Apola es importante especialmente en el campo lacaniano porque allí se ha remarcado desde hace muchos años o al menos a mí me lo parece hay una presencia muy fuerte de una inhibición crítica una inhibición creativa perdón si os fijáis una cosa muy también inhibición crítica y si tienen que ver en realidad si os fijáis por ejemplo es bastante complicado diferenciar un texto lacaniano publicado en los 80 de un texto lacaniano publicado hoy en día excepto de por algunas modas se ve que no ha habido una cierta evolución más allá de intentar o bien elucidar lacan o bien ponerse en algún sitio en los pequeños resquicios que lacan nos había dejado esta especie de inhibición crítica y crítica creativa y crítica perdón fue diagnosticada por Apola como un cierto rechazo al pensamiento al concepto y a la creación en el libro Otro Lacan podéis encontrar por ejemplo un capítulo acerca de antifilosofía donde Alfred Lelsen muestra relativamente bien cómo este rechazo al pensamiento está entramado en la misma lectura que defiende el fraudulacanismo de la obra de Lacan en realidad habría diferentes razones por las cuales se ha producido esta inhibición estoy convencido que algunas de las razones tienen que ver con los aspectos formales de la obra de Lacan también es verdad que los años 80 el momento en que eso pasó fue un momento relativamente crítico aparte de la publicación del DSM-III que tuvo sus consecuencias importantes en el mundo anglosajón también podemos ver que habría la publicación de The Foundations of Psychoanalysis la obra de Adolf Grumbau el epistemólogo que criticó profundamente el psicoanálisis y que tuvo mucha influencia en muchas partes del mundo y aparte no debemos olvidar que entre 1979 y 1982 murieron Eric Fromm Jacques Lacan Wilfred Bion Heinz Kohut y Anna Freud es decir los cinco psicoanalistas o cinco de los psicoanalistas más importantes y que habían cargado con mayor responsabilidad creativa entre los años 40 y los años 80 murieron en un lapso de tiempo relativamente corto desde ese momento en el campo lacaniano parece como si las cosas hubiesen congelado como decía es complicado diferenciar los intereses intelectuales de ese momento de los intereses intelectuales de la mayoría de psicoanácticas lacanianos de hoy en día a mi parecer uno de los pocos eventos que ha habido dentro del mundo lacaniano es precisamente la emergencia de Apola aunque aunque no es un evento al estilo de Lacan pero sí que la lenta pero persistencia de construcción de ciertas diferencias conceptuales del trabajo de Alfredo Aldensen y de otros miembros de Apola han permitido empezar a innovar y empezar a volver a ser creativos en el campo psicoanalítico a mi parecer el trabajo de Apola ha arrojado luz sobre ciertos modos de trabajo que como analistas habíamos asumido y que habían permanecido implícitos en esta clínica algunos de estos los ha comentado mis compañeros que podrían ser por ejemplo el individualismo implícito en nuestros conceptos en nuestra práctica clínica pero también otros como el nihilismo que está muy vinculado a este a este individualismo la recuperación por parte de Apola de conceptos como el de inyección de otredad que existían pero estaban olvidados o estaban no utilizados ha permitido la misión de otredad entendida como siempre que hay sujeto hay forzosamente otredad presente de un modo inextricable pues ha permitido proponer a partir de la CAN una clínica diferente no individualista que ha permitido despegarnos por ejemplo de la nación que ha comentado Marcos de la responsabilidad subjetiva igualmente otros elementos como por ejemplo la idea de goce también han caído de una manera diferente ya no en sentido de Jacqueline Miller que definiría el goce como una mezcla entre autorotismo y pulsión de muerte sino del goce como algo más entramado con esa otredad en ese sentido un aspecto a considerar es la el cambio de traducción que Alfredo propuso remarcó entre la juissance de l'autre y la juissance autre es decir que en el lacanismo de modo espontáneo acostumbrados a trabajar con el concepto de goce otro cuando se remarcó encima de la mesa y fue muy sencillo en realidad la CAN habla del goce del otro cambio de palabras que implica también un cambio conceptual para el psicoanálisis esto nos ha llevado en realidad a estar asumiendo ciertas propuestas clínicas sin haber sido realmente pensadas por ejemplo para poner dos citas de analistas contemporáneos que asumen estos implícitos en un texto Jorge Alemán nos dice aunque cuando la vida del sujeto se postule en su orientación existencial como consagrada al otro sostenida por el otro en contra del otro reclamada por el otro humillada etc estas distintas posiciones pertenecen siempre a un orden fantasmático que se inscribe en la brecha ontológica constituida por la ausencia de relación esto nos recuerda a lo que ha comentado aquí mi compañera Carla en la cual fijaos que la relación no existe por lo tanto no hay otro y se propone una clínica muy individualista esto que es una consideración teórica se puede trasladar por ejemplo a otra cita que es un testimonio del pase publicado entendemos que un testimonio del pase es un momento importante para alguien y además es la última frase de este escrito con lo cual podemos ver que esa persona escribió esta frase de un modo serio dice esta persona la soledad al final del análisis es entonces la traducción subjetiva de la inexistencia del otro la soledad del sujeto advertido de la inexistencia del otro vemos que la clínica no solo es nihilista sino es puramente individualista y lo lleva hasta sus últimas consecuencias curarse en este caso es decir haber hecho el pase implicaría no solo esta soledad sino además esta soledad individual y que ya no cree digamos en que algo del orden del otro pueda acogerlo sostenerlo reclamarlo humillarlo etc. en ese sentido Apola no viene a aportar tampoco la verdad última sobre la obra de Lacan pero sí que es verdad que nos trae la idea según la cual otras clínicas pueden ser derivables de su obra estoy convencido de que podemos encontrar citas en la obra de Lacan que contradigan la posición de Apola la posición de Alfredo Littstein pero lo importante es que Apola aporta una propuesta articulada y considera los argumentos más allá de citas puntuales o como está de moda aforismos en ese sentido para mí fue especialmente significativo que Apola me permitió hablar del psicoanálisis en plural de los psicoanálisis de diferentes modos que se pueden derivar de la obra de Lacan de diferentes modos clínicos quizá algunos o algunos habrán considerado que no hay tantas diferencias entre la posición de Apola y algunas posiciones habituales de los psicoanálisis lacanianos sin embargo considero por todo lo dicho por mí y por mis compañeros que sí que hay una diferencia y hay una diferencia sobre todo de talante en muchos puntos el psicoanalista inglés Wilfred Bion afirmaba que el único medio de transmisión del psicoanálisis era su transformación para él la transmisión en el sentido clásico del término es decir el sentido que una nueva generación desearía saber lo que sabía la anterior y remarco lo desearía pues este fenómeno para Bion sólo podía darse a través de la identificación proyectiva y que eso aniquilaba toda posibilidad de vitalidad y creatividad para la disciplina no se trata pues que no haya nada que cultivar en la tradición pero sí de tener un poco de salud epistémica y estar a la altura de la subversión que cada época nos pide el proyecto de Apola a mi parecer suscribiría gran parte de la opinión del psicoanalista inglés con la objeción de que no cualquier modo de transformación sería igual de válido en ese sentido el programa de investigación científica es un modo de transformación que permitiría que esa transformación estuviese entramada en otras disciplinas en ir en contra los malestares de la época etcétera para acabar me gustaría destacar que si destaco otras corrientes del psicoanálisis por ejemplo psicoanalisis anglosajón y cito a psicoanalistas ubicados fuera del lacanismo es para demostrar que el debate epistemológico que se plantea aquí no se circunscribe a una riña entre ligeras diferencias a la hora de interpretar a Lacan sino que salir del modo extraterritorial nilista e individualista como habitualmente se ha leído a Lacan implica también salir del aislacionismo intelectual que su lectura a la que su lectura nos ha llevado tanto con otros saberes con nuestro contexto como con otros psicoanálisis posibles muchas gracias Muchas gracias Miquel y ahora fará la intervención a Alejandra Rife psicoanalista en Barcelona y que es en este momento representante de Apola Internacional en Barcelona presentará la insoportable debedad del universo significante muy cunderiano y porque lo que tenía lo tenía escrito este título la insoportable levedad del universo significante de unas notas del tiempo en que empecé a estudiar la propuesta epistemológica de Apola La pregunta por la epistemología me respondía en cierto modo a la pregunta de por qué ciertos psicoanálisis se deslizan o bien hacia el humanismo o hacia otras formas del uno o del ser eran preguntas que a mí me inquietaban y como digo la epistemología el psicoanálisis pensado con Apola que implica considerar la epistemología las condiciones bajo las cuales se produce y se ha producido el saber propiciaban en mí esta apertura y ahí es donde se produjo este título como una nota la insoportable levedad del universo significante ¿qué ocurre cuando surge un hecho científico? un hecho que no concuerda con las fórmulas anteriores de las que se dispone hasta ese momento se pregunta Lacan entrevistado por Pierre Dash un hecho científico solo nace dice si se pone a prueba una categoría existente a saber en un contexto de categorías ya existente un hecho nuevo implica de algún modo una nueva estructura dice pero comentemos generalmente ocurre que aparece un prejuicio un obstáculo epistemológico que recibe el nombre de sentido común los nuevos conceptos resultan absorbidos por conceptos anteriores que generalmente arrastran y adhieren a una concepción del mundo ya constituida de mundo de ciencia de causa de ser la reescritura del título de esta novela la insoportable levedad del universo significante texto que ya forma parte del otro del discurso del otro apunta a ese algo insoportable que hace que se genere ese movimiento retrógrado la resistencia aparece por este sesgo vinculada a razones epistemológicas es decir la epistemología muestra como lo producido en tanto que conocimiento saber ciencia está sujeto a variaciones a rupturas y reacomodaciones que son ordenamientos simbólicos distintos y que un hecho nuevo implique de algún modo una nueva estructura es porque varían las relaciones entre los elementos y que de eso se trata el universo significante los giros epistemológicos esas rupturas y reacomodaciones de los elementos de una estructura que se modifican como los elementos de un conjunto en la teoría matemática demuestran la levedad del universo significante elementos que pertenecen juntos de forma sincrónica una estructura y que cuando aparece o desaparece uno de ellos producen que toda la estructura se modifique provocando una relación distinta entre el sujeto y el objeto elementos que se vinculan de forma covariante elementos que solo existen en la medida de la diferencia con los otros elementos idea que se organiza con un Lacan más matemático que estructuralista quien vincula desde el principio el lenguaje y el número la lingüística con la matemática hay una levedad una levedad en el hecho de que el saber no sea definitivo levedad que produce a menudo la reacción de reinstaurar algún tipo de presencia sustancial sucedió por ejemplo con el descubrimiento freudiano del inconsciente al que la metafísica reabsorbió en la categoría anterior de la verdadera conciencia de sí finalmente la profunda verdad del ser el propio Freud pudo con dificultades soportar el universo significante y sobre todo tuvo problemas para hallarle soporte lo que lo hizo retornar a las ciencias naturales un hecho nuevo implica de algún modo una nueva estructura le dijo Lacan a Pierre Desch y continúa el inconsciente es un hecho nuevo que comporta una estructura nueva e implica un desmentido de la antigua estructura Lacan retorna al Freud de la carta 52 para volver al derrotero seguido por Freud y ofrecer en la bifurcación de los caminos en la que Freud se encontró escogiendo una dirección tomando otra en esa bifurcación Lacan tomará otra dirección el ello de Freud se convertirá en el eso habla piensa goza y el inconsciente pasará a ser toda una estructura toda la estructura del lenguaje de un lenguaje ofrece a Freud una salida nueva a partir de un reposicionamiento epistemológico que lo lleva a contar considerar compartir y participar de las ciencias de su época las ciencias conjeturales la física moderna paradigma de la ciencia para Lacan con su noción de campo la lingüística con nuestros estudios de apertura a otro Lacan podemos recuperar ese valor diferencial que aporta Lacan con la apertura a Lacan podemos recuperar el valor diferencial que nos ofrece Apola en una operación que le llama a él mismo la atención Lacan ofrece desde el inicio la propuesta de los tres registros que estructuran la realidad humana simbólico imaginario y real Lacan vuelve sobre su trabajo cada vez para avanzar confiando en la anticipación de un significante que se adelanta solo y de una retroacción que va a resignificarlo pues el significante no puede significarse a sí mismo el número aguarda agazapado en el subíndice ese 2 no será ese 1 ese 2 ocupa el lugar de ese 1 no se avanza en bucle el saber es no sabido que avanza en forma de bucle y por la vía del tropiezo abriendo paso con eso a un agujero fórmula para la producción del saber que incluso la ciencia olvida la estructura de lo simbólico lo imaginario y lo real reemplaza la segunda tópica freudiana e implica una nueva estructura tanto por los elementos que participan de ella como por sus leyes de composición la cadena es la lógica de la estructura lógica aportada por lo simbólico lo simbólico es lo que aporta el agujero ese agujero producido por el significante en su operación de bucle lo simbólico dará cuenta de la función del agujero y su relación al funcionamiento significante por la función significante el lenguaje crea existencia lo que no existía antes lo que aparece por sorpresa esa existencia distinta a las consistencias de la ontología existencias que solo encuentran consistencia fuera del ser por la función significante se produce un avance del saber a partir del saber no sabido y lo real en este discurso es el imposible matemático el psicoanálisis participa junto con la ciencia en la problematización de los conceptos en la problematización de los conceptos de real sustancia lenguaje cuerpo cultura saber aunque opera a nivel particular el inconsciente no es un elemento interno de una persona o un componente del aparato psíquico eso habla piensa goza es el discurso del otro a partir de la concepción del inconsciente como discurso del otro se produce con Lacan la categoría del parletre el hablan ser según hablan ser según la propuesta de traducción de Alfredo Einstein hablan permite inscribir el discurso del otro la intertextualidad la polifonía de la inyección de otredad y el ser es la particularidad del sujeto particularidad que no es la singularidad de un goce inefable el ser de Lacan es otro que el de la metafísica lo real puede cambiar por la levedad del universo significante el ser deja de ejercer su peso martirizante el padecimiento que lo implica el agujero lejos de encarnar lo inútil de todo saber sostiene la propuesta creacionista de Lacan parafraseando un poco a Svetan Todorov podríamos decir que es garantía de supervivencia la insoportable levedad del universo significante podría ser garantía de supervivencia la posición creacionista sostenida por Lacan coincide con la creación de valor por el objeto A dimensión creada de valor y sentido particular a partir de la articulación significante en el campo del otro barra A y del discurso el objeto A como dimensión creada de valor y sentido particular que se articulará al sujeto barrado con la A mayúscula entre comillas esta es una distinción rescatada por Alfredo Aldestain que está en Lacan pero a veces perdida con la A mayúscula Lacan indica la batería del significante y la lógica del significante y el otro con mayúscula entre comillas es el otro encarnado en cada caso particular que representa tanto la autoridad como la incompletud del A y del A barrado en cada caso particular quien se acerca a un analista aquí hay un fragmento de un capítulo de no hay sustancia corporal un poco tratado casi para finalizar quien dice quien se acerca a un analista por su sufrimiento no viene a aprender a tolerar la estructura el llamado neurótico para fraseo de este libro de Alfredo es el llamado neurótico es quien se anima a preguntar y consultar para poner a trabajar esa pregunta que lo atañe a él a sus pequeños otros y a su otro mayúscula incluso a la estructura en forma inmixionada si vía el trabajo de Lacan podemos concebir una realidad dividida en tres ¿por qué no trabajamos con las ciencias sociales? se pregunta Alfredo siendo que en la mayoría de los casos las ciencias sociales trabajan con dos lo particular y lo social y nosotros lo hacemos con tres el otro el A barrado y el A respecto de un sujeto barrado la respuesta que da Alfredo a la pregunta que él mismo nos hace es no hemos podido establecer esa relación con las ciencias sociales debido a que nuestro campo específico no se lo ha admitido aún si la ciencia olvida las peripecias de las que ha nacido como escribe Lacan en la instancia de la letra son esas las peripecias del saber no sabido una dimensión de la verdad en relación al saber que el psicoanálisis pone en ejercicio la verdad de cómo se sabe resulta ser lo resistido y el sentido común encarna esa tendencia ese prejuicio del que no es tan fácil escapar en esta propuesta ciencia y sujeto del inconsciente no aparecen opuestos disyuntos si la tendencia a rellenar el agujero estructural del orden significante genera tanto la respuesta sustancialista como la búsqueda de garantía por el lado del ser o incluso la búsqueda de respuesta por el lado de la determinación filogenética biológica genera también el nihilismo si son las tendencias del sentido común no sirven para el psicoanálisis por venir en el que estamos trabajando gracias bueno yo creo que vamos bien de tiempo podemos hacer un turno de preguntas un cuarto de la 20 minutos por lo menos si alguien se anima gracias un aporte que creo que puede ser nos de utilidad a los excelentes trabajos que presentaron el psicoanálisis en su gran mayoría sería como un tratamiento homeopático o sea al individualismo ofrecer más individualismo no es que te sientes solo sino que estás o sos solo es homeopatía en sentido estricto curar la enfermedad con el mismo patógeno hay una pregunta que nos podríamos hacer respecto al al individualismo en sí con el que tenemos que operar estimo que Marco has acentuado más que nada la época pero quizás te faltó decir también en cierta cultura que es la occidental occidente a mi entender se se orienta hacia el individualismo históricamente hablando desde al menos Sócrates con su pregunta tan costosa para él pero tú tú crees en el mito o Jesús con se salvará quien crea en mí los profetas de esa época sostenían o se salva el pueblo judío todo junto o no se salva nadie Sodoma y Gomorra de los profetas el único que propuso una solución individualista fue aquel que más quedó inscripto en la historia occidental luego bueno con Descartes y el cogito cartesiano pienso yo luego existo yo en francés no hace falta poner el pronombre personal pero en español sí porque es confuso es yo pienso yo existo pero me fundo en mí e incluso la realidad misma se funda en mí y luego podríamos seguir acentuando con la revolución francesa y los derechos del hombre y del ciudadano que sería del individuo es una tendencia individualista pero quiero proponer una reflexión que absolutamente es desconocida en nuestro campo y es que la ciencia moderna occidental apunta hacia lo contrario hacia la disolución tanto física como matemática de lo individual o sea les propongo como si el individualismo se hubiese reforzado como una respuesta a la orientación de la ciencia dos minutos discúlpenme una exposición tan larga lo primero que hay que considerar es el experimento de Jung Y-O-U-N-G Y-O-U-N-G Jung no el Jung del discípulo y opositor a Freud es el experimento más famoso de la historia de la física es el de la doble rendija donde en cierta concepción son corpúsculos pero en otra percepción del mismo experimento son ondas quiere decir que se disuelve nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en el átomo como pelotitas en el electrón como pelotitas pero en el experimento de Jung de fin del siglo XIX del fin del XIX se establece con claridad que no hay diferencia entre pelotita y onda o sea se disuelve la condición de pelotita para lo microscópico no es que si uno mira por el microscopio atómico más poderoso se ven pelotitas no existen las pelotitas son ondas si uno sigue por ahí la teoría de Campos de Faraday también disuelve la pelotita la física relativista que dice que no hay nada que sea en sí tiempo no hay nada que sea en sí mismo espacio y en la fórmula de la relatividad Einstein todo este edificio está con frances de Einstein en cada piso no sé si pudieron observar y Einstein son tiempos que no hay eso es que sea relativismo que lo que se gana en tiempo se pierde en espacio que es la ruptura del kantismo para Kant había tiempo y espacio la estética trascendental ya desde la física relativista no hay ni tiempo ni espacio ni masa ni energía bueno y en la física cuántica ya no queda nada que sea en sí entonces la ciencia moderna que impera en el planeta ha ido toda toda sistemáticamente en dos siglos a la disolución del ente en sí no existen las pelotitas y no existe nada que sea energía en sí masa en sí tiempo en sí y espacio en sí mismo quizá la respuesta de la sociedad fue sí sí como no existe el individuo existe el átomo existe el ente que soy yo bueno eso gracias si alguno más bueno si se anima yo también me gustaría preguntar a la mesa porque ya que estas jornadas creo que van a ir mucho de ciencia se va a hablar mucho de psicoanálisis sin ciencia el PIC lo que se pone en la ciencia ¿por qué creemos desde Apola que la ciencia no forcluye el sujeto sino que forcluye la verdad? ¿qué diferencia hay entre que la ciencia forcluye al sujeto y la ciencia forcluye a la verdad? digamos como cosas positivas desanimado también lo digo para iniciar un debate si la gente quiere animarse simplemente voy a hacer una continuación del comentario de la aportación de Alfredo si es verdad que la ciencia va en otro sentido respecto al sentido común respecto al problema del individualismo pero es verdad que aquellas disciplinas que actualmente tienen más fuerza más vigencia más poder en las universidades en las publicaciones de ámbito científico que tienen que ver con las problemáticas más específicamente humanas me parece que en ese ámbito concreto sí que están muy cargadas de biologización e individualismo porque el modelo esto que comentaba el modelo biomédico creo que es el modelo que predomina prácticamente en todos los ámbitos que tienen que ver con las problemáticas de la vida con lo que tiene que ver con lo propiamente humano en ese punto de vista no hay más que ver no solo obviamente las publicaciones en cualquier librería si vas a la a la sección de psicología o de sociología cuál es la orientación sino en los mismos en las mismas bases de datos de las publicaciones científicas la orientación para tratar esos temas es una orientación muy clara individualista y biologista me parece a mí o sea que en ese sentido yo había lo había incluido esa salvedad de la física que es verdad que va en otra dirección pero no estoy seguro si por ejemplo en el ámbito de la sociología aunque hay un debate abierto no es un tema no es un ámbito que yo sea un especialista pero me parece que también lo que más se financia lo que más se publica son más propuestas con base de una orientación individualista biologicista me da la impresión por lo que por lo que leí yo también justo con lo que tú comentabas Marcos y lo que ha comentado Alfredo también me gustaría intentar ver que no es que a mi parecer la propuesta de que no es que el individualismo sea una línea continua sino que han habido cambios uno de los cambios es el que de hecho has comentado tú al principio de tu ponencia que es el que destaca Norberto Elías y lo propongo a ver qué les parece que es que en el último siglo habría habido un cambio de la individualidad como aspiración a la individualidad como condición de hecho según Norberto Elías la hipótesis de Norberto Elías es que en la época de Freud la individualidad era una aspiración por ejemplo la aspiración de la terapia psicoanalítica es decir estaba como aspiración sin embargo alrededor del siglo XX según análisis de Elías pues se ha pasado a ser una aspiración a ser la condición de base entonces el conjunto de malestares que es el trabajo que hace Norberto Elías ha cambiado ha cambiado de no poder llegar a ser a cosas más del orden de la depresión de ser incapaz de cambiar etcétera y en algún punto incluso el propio psicoanálisis ha hecho el mismo cambio un poco de la individualidad como aspiración a la individualidad como condición todo lo que es el ser de goce etcétera no pertenece a la individualidad como aspiración sino pertenece a la individualidad como condición lo digo en el sentido de que no es algo continuo la individualidad sino que ha sufrido también ciertas transformaciones en los últimos tiempos ¿no? por decir así bueno retomo una cosa que creo que me apunté o me encontré escribiendo ahí en las palabras de apertura hay una cosa que se produce una confusión tan fácil entre el individualismo la individualidad y la particularidad inmediatamente hay una confusión que se produce ahí ¿no? y me parece que es interesante para tomar esto para algo retomar algo de la pregunta de Ramón me parece que me he encontrado también escribiendo el hecho de que la verdad que olvida la ciencia es ese modo en que se produce el saber y ahí digamos el sujeto de la ciencia digo a mí me ha gustado mucho porque este curso Alfredo ha propuesto dejar caer al sujeto de la ciencia que es esta producción lacaniana porque lo que él dice es que ese modo de decirlo obliga al psicoanálisis a oponerse a la ciencia y ahí es donde encuentro una relación justamente aún por considerar que es esta cuestión de cómo se produce el saber ese saber no sabido que de alguna manera el sujeto es justamente el que se encuentra en el ejercicio de ese saber no sabido vía el psicoanálisis con lo cual ahí el psicoanálisis el diálogo con la ciencia está totalmente pendiente y además ahí me parece que sí que la letra y el número atraviesan juntos cantidad de modos de producción del saber ahí es donde yo a veces quisiera realmente meter a la poesía en unos términos completamente nuevos y distintos pero tomando una frase que una vez la escuché Alfredo Bailstand que es si es de la poesía es del número y eso va para toda formulación que se precie si se produce ese efecto de nuevo punto efectivamente el modelo que reina es el biológico incluso ya fue diagnosticado como epistemología natural o antropología animal por Badiou la idea con la que estoy trabajando y que comparto con ustedes es que la gran captura que produce la biología para las ciencias humanas porque es un modelo tomado de otra disciplina finalmente podría ser de la astronomía o de la matemática es de la biología es que se supone que la biología aporta la célula o sea la neurona la hormona o el gen que serían las pelotitas las nuevas pelotitas que estamos encontrando serían la neurona la hormona y el gen en psicoanálisis eso es significante S1 significante amo rasgunario sería la marca pero lo que estamos intentando conseguir es aquel ente individual en el cual sostenernos ahora estudiando el problema de la neurona la hormona y el gen lo que cabe decir es que no existen no existe tal neurona solo hay un conjunto dinámico y muy movidizo de miles de millones de neuronas en la cual la neurona no quiere decir nada la hormona en sí no quiere decir nada pruebe aquel que quiera hacer un tratamiento hormonal aplicar una hormona cualquiera que sepa un endocrinólogo le dirá pero hay que ver cómo esta hormona se comporta con las otras hormonas porque las hormonas no existen no existieron ni existirán jamás aisladas y me parece que la discusión más fuerte es con los genes que se considera que el gen egoísta es el amo de la vida no existe tampoco tal gen el gen X XY 28 4 ese gen no existe no hay nada que sea ese gen operando en nuestra vida esa desmentida de la existencia del gen se llama epigenética ah no hay un gen solo son decenas de genes en los que están comprometidos en cierta función que jamás es independiente de las condiciones se llama epigenética todo esto se olvida porque lo que se quiere rescatar es que existe ese uno ese ese no ese uno que existe tal uno el padre dios lo que fuese en lo cual sostenernos y habría que ver si produce curación o malestar conseguir el uno hay muchas incluso en la actualidad sociedades que en su posición religiosa por ejemplo se están orientando como respuesta occidente científico hacia el uno me da la impresión que el apoyo en la biología de las ciencias humanas es porque creen que aporta tal uno que sería la célula como Freud pero no existe tal célula el protozoa o el protozoario a nivel humano si buenos días se me oye Alfredo si vamos entonces hacia una disolución de los entes individuales mi pregunta es si no se va quedando un poco antiguo u obsoleto un dispositivo en el que un individuo psicoanalista se reúne en un cuarto con un individuo paciente si no tendríamos que ir más bien hacia un equipo de profesionales que trata a equipos de personas constituyendo una especie de red habéis hablado de Norbert Elías de Marcos ha nombrado también a varios autores hablando de la importancia de la socialización y de lo social como construcción del malestar porque no el alivio o la transformación de ese malestar viene también de lo colectivo me recuerda un poco también el concepto de agenciamiento colectivo de Félix Guattari que en cierto punto era discípulo de Lacan luego muy crítico con él pero no tendríamos que ir un poco hacia esa curación por lo colectivo si alguien de la mesa quiere contestar o le o le respondo tomamos el es muy interesante porque tomamos el problema como si fuese particular o sea admitimos a alguien que nos consulta efectivamente admitimos pero lo sometemos a una transferencia o sea mi problema es laboral y viene una o un don nadie y te dice no, no, no yo creo que su problema no es laboral estimo que su problema es amoroso como me va a decir usted que yo sufro un problema laboral que mi problema es amoroso o familiar o estético o sea ya hay una inmixión de otra edad por la clínica en transferencia analizarse es someterse a la entrada del otro porque uno dice a mi me duele por derecha y viene alguien que dice no, no, no a usted le duele por izquierda ya está el otro y luego depende en la mesa se trabajó muy bien que estatuto se le da al inconsciente porque quizá entre analista y analizante no solamente se produce la clínica en transferencia que significa quien dice lo que se dice o sea cuál es el problema del caso el analizante dice cuál es el problema del caso o el analista o ya hay una mezcla una inmixión tal que ya no se sabe quién dice lo que se dice pero puede ser que sirva pero a su vez puede entrar todo el mundo en el consultorio la abuela paterna el tío paterno las ocho novias el muchacho que apareció en el metro el anterior analista el siguiente analista es el mundo entero depende del tratamiento si tú tienes que hacerte responsable de tu goce singular y dejar de quejarte en ese consultorio efectivamente se produce la expulsión del otro pero depende de cómo trabaje el analista podría llegar a ser y quizás es lo que hizo Freud sin darse cuenta para mí Freud es como Colón como Cristóbal Colón creyó que había hecho un genial descubrimiento en un camino a las Indias y en realidad lo que descubrió es un nuevo continente pero Colón no lo supo Colón creyó que había descubierto un nuevo camino a las Indias quizás Freud encontró un tratamiento no individualista al individualismo pero quizás sus concepciones terminaron siendo individualistas pero podría ser que en el consultorio esté todo el grupo y esté en todas las disciplinas ¿se entiende la idea? ¿alguien más? ¿se anima? pues yo casi lo dejaríamos aquí hacemos una brevísima pausa para ir al baño y a inmediato empezamos la siguiente mesa ¿hemos quedado? ¿vale? son i27 o sea que hacemos brevísima ¿vale? 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 ¿vale?